Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Bueno, The Hustle es una película que está hecha primordialmente para hacerte reír. Y me parece que logra ese cometido muy bien. The Hustle es una película que está hecha en forma de sketch. ¿Saben lo que es un sketch? Usted debe saber. Básicamente yo creo que el director arregla la situación, la escenografía, el momento para tirar a las dos actrices en el medio con una idea de lo que van a decir, obviamente. Pero para que dejen de que ellas improvisen y que nazcan esos momentos geniales de comicidad. Y de la historia de lo que va a ser la película, pero está hecha en forma de sketches, de situaciones cómicas. Me parece muy bien el balance entre una actriz como Rebel Wilson, que es una actriz que primariamente ha hecho películas de comedia. Y tiene un timing y tiene un ritmo para la comedia muy bueno. Y tiene retornos de frases excelentes Rebel Wilson y se hace burla de sí misma. Y es muy buena para este tipo de improvisación. Y tiene del otro lado a Anne Hathaway, una mujer que ha ganado un Oscar como mejor actuación. Una mujer que estoy seguro que quizás no está tan buena en el punto de improvisación. Más ella sabe armar personajes muy, muy, muy profundos. Pero que estoy seguro que al mismo tiempo, al ser una actriz tan buena, sabe improvisar. Y es como que ha encontrado estas dos grandes actrices y las meten en medio de sketches. Y hacen y sale cosas extremadamente graciosas. A mí me pareció eso. De que, claro, la crítica más grande que ha existido aquí en los Estados Unidos es que la historia no tiene sentido. ¿Verdad? Que hay muchos cabos sueltos. Que hay historias que empiezan, que tienen una línea narrativa y nunca terminan. Y tiran otra línea narrativa por allá y nunca terminan. Es cierto. Puedo verlo. La historia nunca termina. Hay otra parte en la que Rebel Wilson encuentra a un personaje. Tienen razón. Hay muchas líneas narrativas que no terminan y que no hacen sentido. No ese es el motivo por el cual vas a ver esta película. Si vas a ver esta película es porque te vas a divertir. Es porque vas a ver escenas con dos muy buenas actrices. Que van a ser escenas muy cómicas. Que van a tener un diálogo muy divertido. Y que te vas a reír. O sea, te vas a reír bastante. Yo estaba en la sala del cine. Voy siempre con mi esposa. Y más allá de mi esposa había muchas mujeres que se habían sentado a ver la película. Y podía darme cuenta cómo se divertían todas ellas de la película, de las situaciones, de todo. Yo creo que a veces... Yo creo que en los Estados Unidos han matado la película a muchos críticos. Que no, que es tonta. Lo que acabo de decir, que las líneas narrativas... La película es divertida. Y yo creo... Perdónenme, pero yo creo que hay un poco de machismo en esas críticas. Y les voy a explicar por qué. Hay muchas películas de otros actores. Vamos a poner Seth Rogen. ¿Verdad? Seth Rogen hace un tipo de comedia similar. Que es tonta. Que es un tipo de comedia tonta que no hace mucho sentido. Pero que da risa. Y estos mismos críticos no matan tanto una película de Seth Rogen. Por el mismo motivo por el cual están matando a esta película de Rebel Wilson y Anne Hathaway. Y puedo entender de que es quizás porque yo al estar sentado en una sala de cine. ¿Verdad? Yo estaba sentado en una sala de cine. Y yo podía darme cuenta cómo mi esposa. Y cómo las mujeres que estaban sentadas más allá se mataban de la risa. Les parecían muy graciosas las escenas de Rebel Wilson y Anne Hathaway. ¿Verdad? Porque yo creo de que hay cosas en la psicología de las mujeres. Que entre ellas mismas se pueden entender con un así simplemente. Que les parece muy gracioso. Al igual que nosotros los hombres. Que si tú eres hombre. Si estás viendo esta película. Hay cosas que nos podemos contar entre los hombres. Que nos dan mucha risa. Y quizás a las mujeres no tanto. Pero si se lo explicas un poco el contexto. Lo van a entender y se van a reír también. Pero hay cosas inmediatas. Que te vas a reír simplemente por cosas similares. Que pasas en la vida debido a tu género. ¿Verdad? Eso sucede. No estoy siendo machista. Simplemente realista. Hay cosas que suceden en tu género. Que te vas a entender más fácilmente. Al igual que las mujeres. Hay cosas en su género que se van a entender muy fácilmente. ¿Verdad? Yo podía darme cuenta. Sentado en la sala del cine. Que a mi esposa y a las mujeres de más allá. Les causaba mucha risa. Muchas situaciones de la película. Y a mí me causaban risa. Me parecían graciosas. Pero yo podía darme cuenta. Que a ellas les causaba mucho más risa que a mí. Y yo decía. Ok. Se están divirtiendo. Chéveres. Se están muy divirtiendo. Y cuando yo veo. Regreso a mi casa. Y veo a los críticos. Y empiezan a decir. No. Que la película es tonta. Que tiene líneas narrativas. Que no hacen sentido. Y yo me pongo a pensar. Esto es un poco machista. La verdad es que me parece un poco machista. Porque. Claro. Si yo fuera como esos críticos. Me daría cuenta de que sí. Hay líneas narrativas que no hacen sentido. Pero al mismo tiempo. No me creo más que nadie. Pero simplemente me puedo salir de mí mismo. Y puedo darme cuenta. Ok. A mí me parece un poco gracioso. Pero a estas mujeres. Les parece mucho más gracioso que a mí. Y puedo entender. Porque a ellas les parece mucho más gracioso a mí. Ok. La película es divertida. La película me parece que llega. A un punto emocional. Que tanto a las mujeres. Como a mí que soy hombre. Me parece divertido. A ellas mucho más que a mí. Y me parece que estos críticos que dicen. No. Esta película es un poco tonta. Ah. Hay un poco de machismo ahí me parece. Ah. Porque hay películas como las de Seth Rogen. Que son un poco tontas. Y no critican tanto. No las matan tanto. No las tiran al piso tanto. Oh. Pero porque no te puedes relacionar. Un tipo de humor que es para mujeres. Las vas a tirar al piso. No me molestes. A mí me pareció la película divertida. Viendo a las mujeres al lado mío. Me pareció que les parecía muy divertida. Así que la verdad. La película me pareció bastante divertida. Me parece de que. Y utilizan a Anne Hathaway. Que es una mujer que cuando se puede arreglar. Se ve así toda. Toda grandiosa. Toda majestuosa. Que lo hace muy bien. Y utilizan estos elementos de cada actriz. Que ambas pueden interpretarlos muy bien. Y como dije. Los tiran en medio de la escena. Y vamos a ver qué cosas graciosas pueden salir. Entre ellas dos. Y salen cosas muy graciosas. Y salen cosas que la verdad causan risa. Esas escenas que se ven en el trailer. En que Rebel Wilson le dice a Anne Hathaway. Oh mira lo puedes hacer. Wow. Y puedes hacer que la lágrima se te caiga. Y se ve la pena que a Anne Hathaway se le cae la lágrima. Esas cosas son cosas que salen espontáneamente. Que estoy seguro de que en el medio de la película. Rebel Wilson las pensó. Dijo vamos a decir a ver qué sale. Y después obviamente con un poco de edición las arreglan. Pero son cosas espontáneas. Que se nota que salen. Sabían que Rebel Wilson fue una abogada. Pero graduada. Y que practicó el derecho en Australia. Antes de decidirse a ser actriz. Que wow. Que interesante ¿no? Y que valentía de su parte ¿no? De tener un título de abogada. Y aún así decidirse tirarse al universo. A decir vamos a ser actrices. Y vamos a ver qué pasa. Bastante admirable su decisión. Pero como digo. Esta película me pareció buena. A mí me pareció buena. Me pareció graciosa. Me pareció que tenía corazón. Hay un tercer personaje que es un hombre. Que es tan importante en el desarrollo de la película. Como de las otras dos actrices. Pero no lo promociona mucho en el trailer. Me parece bien. Me parece bien. Porque si a veces los trailers dan toda la película de frente. Esta película no dio a este tercer personaje. Que es bastante importante en la historia. Y hace un muy buen papel. Y es muy importante en la historia. Vayan a verla para que vean. Cómo es de importante ese tercer personaje. Así que no tengo más que decir. Esta película es muy buena. Es graciosa. No le hagan caso a los críticos que dicen. Que no. Que es tonta. Que no hace sentido. No. La película es graciosa. La verdad es que yo estaba en el cine. Me pareció graciosa. Como dije. Yo estaba en el cine. Yo podía ver a mi esposa. Y a las mujeres más allá. Que les causaba mucha risa. Las cosas que pasaban en la película. Así que la recomiendo. Si eres mujer. Ve a verla con tus amigas. Te vas a divertir. Si eres hombre. Lleva a tu pareja. Lleva a tu esposa. Tu novia. Tu enamorada. Para que se diviertan. Así que le doy a esta película. Tres estrellas y medias. Y la recomiendo bastante. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó. Por favor. Háganle un like. Síganme en mi cuenta de YouTube. Y síganme en mi cuenta de Instagram. Aquí abajo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Cuídense. Chao. 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 Chao.